Vale pues, se llama El Corrido de Santos Cantú Y lo mandamos con mucho gusto pues a mi compa Julio Dice más o menos así Voy a relatar la historia de unos hechos criminales La causa fue el contrabando y en bravo todos lo saben A muertos Santos Cantú lo matan los federales Un día 15 de junio ni me quisiera acordar La paga de metralletas se volvieron a escuchar Soldados de infantería, la judicial federal En el rancho las tranquitas como a las once serían Cuando pasó una avioneta Santo ya lo presentía Agarrándose a balazos, Santos murió el mismo día Santos Cantú le gritaba cuando estaba mal herido Soldados y judiciales vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres porque nunca habían podido Otro día por la mañana sus hermanos lo encontraron Santos se encontraba muerto y su cuerpo levantaron Llevándolo a Monterrey, la capital del estado Adiós rancho las tranquitas mis hijos y mi señora También mi compadre Luis pida para mí la gloria Ya no le vuelvo a cantar esa María la traidora Santos Cantú Santos Cantú